Hola chicos, hola chicas hoy vamos a seguir con esta unidad sobre ciencia y el texto que trabajamos hoy son algunos aquí hay dos fragmentos sobre biomimética a lo largo de la clase vamos a desarrollar un poco lo que es eso para empezar, hay aquí algunas sugerencias de lo que puede ser vamos a leer los dos fragmentos que tenemos aquí podéis acompañar por el material en PDF o impreso, ¿vale? el superpegamento biomimético en 2003 unos investigadores de la Universidad de Manchester diseñaron unas estructuras artificiales de dos micras de longitud similares a las que poseen los GECO que es una variedad de lagartos bajo sus dedos y que les permite trepar incluso por superficies verticales posteriormente se fabricó un muñeco del popular Spider-Man que incorporaba esta sustancia en su mano ¿bien? después aquí la biomimética también ha llegado hasta la industria militar la piel de los cefalópodos posee células llamadas crematóforos que les permite cambiar de color los futuros uniformes de combate seguramente tendrían propiedades similares convirtiéndolos en sistemas de camuflaje inmejorables o sea que no pueden mejorar ¿bien? entonces aquí estas dos primeras cosas que nos dan una sugerencia de lo que puede ser esta biomimética relacionada ahí con cuestiones de animales cosas de la naturaleza ¿vale? aquí entonces para el texto que vamos a trabajar ponemos un primer ejercicio que pide para relacionar palabras con sus definiciones entonces un ejercicio para desarrollar un poco el vocabulario dad el pause, haced el ejercicio y volved después para corregirlo pues bien la primera palabra es la palabra mecanismo y su significado es el número 13 que es conjunto de piezas que producen un movimiento entonces esto es un mecanismo ¿está bien? número 12 la letra B entonces material es el número 12 la definición de material por lo tanto sustancia de la que está hecha algo el material que hace algo que compone algo ¿bien? la letra C es el número 11 entonces un componente es uno de los varios elementos que forman algo que compone algo ¿bien? la letra D es 10 está pareciendo que está en orden pero no será todo así ¿vale? entonces una concha es un caparazón duro de algunos animales marinos en portugués en portugués también utilizamos esta palabra concha ¿bien? bueno es un caparazón duro de la que está en orden una propiedad de la que está en orden es una característica una calidad claro que en este contexto científico aquí si hablamos de una propiedad en el sentido de algo que pertenece a alguien también vale pero en este sentido científico la propiedad de algo es esta característica de algo ¿bien? después rociar la letra I es el número 2 es esparcir un líquido en gotas muy pequeñas esparmar un líquido en gotas muy pequeñas ¿bien? acordándonos que rocío es orvalho entonces por eso nos da esta idea rociar es distribuir el agua en este sentido la letra J bactericida es el número 1 sustancia que mata bacterias ¿vale? la letra K es el número 5 un recubrimiento por lo tanto es un revestimiento capa ¿bien? vaporizador la letra L por lo tanto es número 3 es un aparato que sirve para esparcir un líquido en gotas finas ¿bien? y por último la letra M entonces es el número 4 una fibra es un tejido orgánico en este sentido aquí que estamos trabajando de naturaleza y ciencia ¿vale? entonces tenéis ahí todas las respuestas en orden A13 B12 C11 D10 E9 F8 G7 H6 I2 J1 K5 L3 M4 ¿bien? perfecto seguimos aquí entonces con las aplicaciones de la biomimética para que podáis comprender un poco esto que es hay un texto es una entrevista en un programa sobre este tema hay aquí la presentadora y algunas personas que van a contestar que van a contestar Abraham Alonso Gustavo Guinea hay también Anna McGoen ¿vale? y aquí seguimos con Gustavo Guinea mira GG ¿también? podéis leer esta entrevista que tenéis ahí entera en PDF ¿vale? y después volver para que podamos hacer los ejercicios vamos a la lectura pues muy bien ahora tenemos aquí los ejercicios acerca de este tema tenéis aquí desde la letra A hasta la letra F ¿vale? A, B, C D, E, F entonces después de leer podéis contestar estas preguntas entre estas tres opciones solamente habrá una correcta entonces damos el pause para hacer el ejercicio y después volvemos aquí pues muy bien aquí la letra A pregunta ¿qué estudia la biomimética? y aquí la respuesta correcta es la tres ¿cómo se organizan los materiales naturales? ¿bien? la letra B pregunta ¿en qué se diferencia en qué se diferencia la concha la concha del mejillón y el mármol? la respuesta también es tres en este caso los materiales están estructurados de forma diferente la letra C pregunta así ¿qué se pretende de las aves y los insectos? la respuesta es número dos la movilidad de las alas ¿bien? entonces A es el número tres B número tres y C número dos la letra D nos pregunta así ¿qué está estudiando el grupo del señor Guinea? entonces es el número uno las propiedades de la seda de la araña la letra E ¿cuál es la propiedad más interesante del producto que estudia el profesor Guinea? aquí entonces tenemos la dos la resistencia como respuesta y la letra F ahora ¿cómo se podría reparar un parachoques construido construido con el material que están investigando? entonces dice que es echándole agua ¿bien? aquí entonces la respuesta de la D es uno E dos F dos también ¿tranquilo? pues bien entonces terminamos aquí este ejercicio y proponemos como siempre algo para que vosotros podáis desarrollar solos ahí que es elaborar un producto nuevo teniendo en cuenta estas cosas de la biomimética primero hay que pensar entonces en un animal con capacidades extraordinarias a las cuales se podría desear a alguien o una determinada profesión piense en alguien que necesitaría disponer de esas capacidades ¿qué profesión? entonces hay un animal que tiene esta capacidad que los humanos no tenemos y en determinada profesión sería interesante que esto fuera realidad y entonces hay que pensar una forma práctica de imitar la naturaleza ¿bien? entonces tenéis ahí este ejercicio que propone que penséis el desarrollo de un nuevo producto ¿vale? bueno la clase que viene vamos a seguir con algunas cuestiones gramaticales antes de que podamos volver con los temas de ciencia y que podamos desarrollar un poco más textos y vocabulario tranquilo hasta luego chicas y chicos chicas 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 Gracias.